Un fuerte reclamo hizo Abel Regino, representante de los campesinos de Ayapel, afectados desde hace más de ocho meses por las inundaciones provocadas por el río Cauca al romperse el dique en la zona de Cara de Gato, en San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar. Nosotros somos agricultores y ganaderos de Ayapel, estamos totalmente en la ruina por la irresponsabilidad de la unidad de gestión de riesgo que se hizo responsable de hacer este taponamiento. Sostienen que la situación está empeorando cada día más y la situación tiende a complicarse conforme se acerca la temporada de lluvias. Las tierras más productivas de este país y el presidente no ha mirado hacia esta ruptura que hoy está perjudicando tanta gente y está dejando en la ruina y en la miseria a las comunidades afectadas por esta inundación. Los campesinos de esta zona del país aseguran que la situación se hace insostenible porque todavía hay muchas familias albergadas en colegios pasando necesidades y requieren de una acción eficaz del gobierno nacional.